Hola, mi nombre es Mariema Torres y te quiero dar la bienvenida por haber aterrizado en esta página. Si aterrizaste en esta página es porque estás buscando mejorar tu sistema de internet o estás buscando crear tu presencia en internet. Quiero que sepas que yo tengo más de 8 años de experiencia creando marca personal. Mi marca personal ya tiene más de 8 años también. He logrado posicionarme como la mujer número uno en el mercado hispano. He logrado, tengo más de 10 mil seguidores y te puedo ayudar a ti a lograr lo mismo. Hace ya un año se creó la escuela de Tirate sin Miedo, donde enseñamos a los emprendedores a crear su presencia en internet con autoridad. Si estás buscando que la gente te encuentre, si estás buscando duplicar ventas, si estás buscando crecer tu lista, esta es la escuela para ti. Nosotros hemos ya probado muchos sistemas, hemos invertido mucha cantidad de dinero en diferentes pruebas. Tenemos el conocimiento exacto que tú necesitas para lograr esos resultados que están buscados. Tenemos unos testimonios extraordinarios en la escuela donde vas a poder ver gente que ha roto récord en su multinivel, sobrevendiendo sus productos. Gente que ha logrado llenar sus establecimientos de citas gracias al conocimiento aprendido en la escuela. Tenemos desde el sistema de la escuela como tal, también con coaching personalizado, donde tú puedes escoger qué quieres para ti. Tenemos un programa de 30 días donde te enseñamos a crear contenido para tu blog. Tenemos desde el blog optimizado a un blog que no tenga que pasar por la plataforma optimizada. Está en ti. Está en ti lo que tú desees lograr, lo que tú quieras alcanzar. Dentro de la escuela, la escuela está dividida en diferentes formas. Está en diferentes secciones. Está la sección principiante, donde se te da un programa de 30 días con contenido sobre más de 15 horas de capacitación. Están disponibles para ti a la hora que tú quieras, en el momento que tú quieras, con una contraseña exclusiva para ti. Tenemos luego el área intermedia, que se llama el centro de metamorfosis, donde te enseñamos paso a paso a crear tu imán de prospectos. ¿Conoces lo que es un imán de prospectos? Es lo que va a hacer que tú puedas lanzarte a ese océano del internet a pescar esos pececitos que están buscando lo que tú ofreces. Créeme que es un mundo que cuando lo conozcas no vas a querer volver nunca atrás. Vas a estar en una comunidad extraordinaria, con gente maravillosa, con personas que están igual que tú, buscando exactamente lo mismo que estás buscando tú, con unos resultados extraordinarios. Te invito a que mires aquí abajo, en esta página, vas a ver varios testimonios. Y déjame tus dudas. Pasa por mi fanpage, Mariemma Torres. Puedes dejarme tus dudas. O por mi perfil, o por Instagram. Solamente pon Mariemma Torres en Google y me vas a encontrar. Como te digo, tengo años de experiencia en lo que te voy a enseñar. No estoy sola. Tengo un equipo extraordinario de mentores que te van a ayudar a ti a lograr esas metas que estás buscando lograr. Gente que lleva tiempo preparándose. Gente que lleva años en el diseño. Años en el video marketing. Gente que realmente puede aportar a ti ese conocimiento que estás buscando. No lo pienses más. Tírate sin miedo detrás de esas metas. Conviértete en un marquetero digital de la nueva era. ¿Por qué limitarnos a pasar por un camino pedregoso cuando tú puedes brincar el puente y llegar a otro lado así? Tírate sin miedo. Con esta escuela no te vas a arrepentir.